¿No te gustaría que saliéramos más en privado? A mí me encantaría ir juntas a comprar ropa o lo que sea, amiga. Y luego pasar a comer. ¿Qué dices, Oya? Estoy muy ocupada, pero podemos agendarlo, ¿sí? Está bien, no te presiono. Mientras yo lo voy a organizar. Esta vez nos vamos a reunir todas, ya lo verás. Y lo vamos a disfrutar. Ya verás. Porque con Nerve me aburro demasiado. ¿Qué dices? Belín, ¿qué pasó? ¿Que no eran inseparables? ¿Tuvieron alguna pelea o qué? No, yo aún quiero mucho a mi amiga Merve. Pero como en la vida todo tiene un inicio y un final, mi deber es apoyar a las estrellas que van en ascenso. Y esa estrella eres tú. Ya tu fama subió como la espuma. Yo jamás dejaría sola a una gran amiga. Ay, Belín. Tú sabes que no es mi estilo. Así es. Pues sí, come macarrones, están deliciosos. Y además, ¿sabes qué? Los pedí solo para ti, amiga. Gracias. Hola, hermosa. Pelín está en casa, en la cocina. Pelín. Ay, amiga, ¿qué pasó? Te invitaría a un té, pero ya me tengo que ir. Ah, ¿y por qué tanta prisa? Es que me falta comprar los regalos de Navidad. Pero ya los compramos juntas. ¿Qué es lo que te falta? Oya, no tiene todavía regalo. Se me olvidó. Mira, tengo algo en mente que es perfecto para ella. Espera, tengo una idea. Ah, Ebru, ¿cómo has estado? También, muchas gracias. El otro día busqué un vestido azul, pero no lo pude comprar. Ajá, ajá. Sí, comprendo bien. Eh, busca la talla... ¿Qué talla es Oya? Treinta y seis. ¿Treinta y cuatro? No, treinta y seis, Merve. Uno talla treinta y seis. Perfecto. Te voy a pedir que lo envíes como regalo a una dirección. Ya tienes la de Pelín. ¿Podría ser hoy mismo? Está bien, muchas gracias. Besos. Ya lo resolví. Está bien. Toma, amiga. Oye, ¿ya supiste que nuestro Oya está obsesionada con la mesa administrativa? Todos están hablando de ella. Tiene el condominio en la palma de la mano. Y a veces me pregunto, ¿la estudiante se volvió la maestra? Es broma, ríete. No lo haré. No bromees. Oye, ¿quieres una galleta? No, muy amable. Recárgala ahí. Es hermoso. Mientras esto se seca, voy a aprovechar mi tiempo y revisaré algunas compras que tengo que hacer, Ezra. Esa es una buena idea. Adelante. Aquí voy. Mira esto, un artículo para el cabello. No lo venden aquí. Es exclusivo. En París lo producen. Creo que lo agregaré a mis compras. Compré la crema de noche, pero mira este delineador de ojos. Podría resistirme. Es imposible hacerlo. Creo que lo voy a agregar. Vamos a pedirlo. Creo que es bastante costoso. Entonces usa la tarjeta de Tailand. No, ni lo menciones. No me deja usarla para nada. Aquí tengo la mía. Es válida en todo el mundo y muy segura. Está bien, eso es. Sí. Y confirmado. Esto va a llegar en un par de días. Ay, Ezra, parece que soy buena en esto. Pelín, de verdad, qué buena vida tienes. Ay, pues, ¿qué te puedo decir, querida amiga? ¿Sabes algo? Tengo muchas cosas en la cabeza. Ay, pero en fin. Mira, Ezra. Sí, dime. ¿Tú ya has ido a visitar a Merve? No. Y no sé nada de ella, además, Pelín. Qué raro. Aceleramos los arreglos del parque. Se va a inaugurar cuando todo esté ya preparado o ya. Me alegra. Perfecto. Buenos días a todos. Hola, buen día. ¿El señor Serhan no ha venido? No, todavía no. Lo estamos esperando para poder comenzar. Muy buen día, equipo. Hola, buen día. Como mi esposo tiene trabajo, yo estaré acompañándolos. ¿Cómo estás, Oya? Genial. Adelante. Si quieres, puedes sentarte aquí. Bienvenida. Gracias, Orkun. Escuchen, antes de comenzar a revisar nuestra agenda, tengo un agradecimiento que hacer. Escuchen. Oya, querida amiga, en serio, gracias. De verdad, estoy viendo que has hecho todo lo que yo te pedí. Eres una gran amiga para mí. Tal como te dije, el condominio se está embelleciendo mucho. Oye, esas ideas fueron tuyas, Mervé. Ah, qué bien. No me sorprende que estés detrás de esas ideas tan bellas, lo sabía. Qué amable eres. Eh, por cierto, tenía planeado viajar para el Año Nuevo, pero decidí que daría una gran fiesta. Es que me gustaría animar a todo el condominio. Están invitados. Con gusto asistiremos. Te esperaré. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy bienvenida. Te lo dije. Sí, les sentí muy sexy. En serio, Mervé. Sensacional. Muchas gracias, chicas. Sigan disfrutando de esta fiesta. Es lo que vas a hacer igual tú. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Feliz Año Nuevo. No lo sé, amiga, pero vamos a verlo. ¡Ay, sí! Preciosa Mervé. ¿Cómo estás? Bien, amiga. Nos encanta la fiesta. Está preciosa. Ay, gracias, hermosa. Siéntate donde quieras. Adelante. Por favor, no te preocupes, Mervé. Kutai y Nese, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Será una noche divertida, seguramente. Pero qué elegante. Ah, pero nunca me veré tan elegante como tú, Mervé. Por favor, pasen. Disfruten la noche. Ven, vamos por acá. Bienvenidos. Hola. Escúchame, tengo un amigo que se llama Kibank. Él dice que fue a San Petersburgo y el ambiente estuvo muy bien, como en ningún lado. Había cinco mujeres por hombre. Son de piernas largas, muy estilizadas y con unos rostros con proporciones perfectas. ¿Ah? Tenemos que ir. Amiga, ¿qué tal? Bienvenida. Mervé, escucha. Esta vez sí que te luciste con todos, amiga. ¿Sabes qué dicen? Que dejaste a Oya en ridículo, amiga. Como si fuera una copia barata tuya. Ay, pues espero que después de esta noche nadie dude de que precisamente eso es. Ay, amiga, ni lo pienses, ¿sí? Tú eres la única. ¿Quién podría estar en tu lugar? Tú brillas todos los días, los demás, temporalmente. Qué dulce. Ay. 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 Ay.